En primer lugar, muchísimas gracias porque estamos muy contentos con todo el equipo del bloque latino de IC Internacional. Al Lure Body Lounge tiene muchísimo que agradecerle a ustedes por el gran trabajo que hemos hecho juntos. Ahora mismo estamos viendo muchísimas caras nuevas, el club todo bien, gracias a Dios. Y para esta noche tenemos el placer de invitarle a toda la gente, a todo el mundo, para que nos apoye y pueda disfrutar del Alfa. El Alfa, el jefe. Déjame decirte que el Alfa es un cantante de Dembow, de género urbano, que es ahora el género que está creciendo en la República Dominicana. Más y más la gente le está gustando, tanto jóvenes como adultos, disfrutando muchísimo de esta música. Y la Alfa. Apuere tú. Buplo y en la cabrón, el bullo y el maldito. Cristian Music. Al Lure quiere apoyar el género dominicano, quiere apoyar la música latina. Y más que un placer de traer al Alfa desde la República Dominicana. Sigan nuestro Facebook, nuestro website, para que vean todos los eventos que tenemos. El Club Al Lure tiene muchísimos DJs internacionales, artistas internacionales. También apoyamos a los artistas locales, que usted misma siempre nos ha dado el apoyo. Y seguimos para adelante. Siempre estamos los viernes, sábados y domingos. Full. Buenas fiestas, buena música. En Al Lure usted es recibido. No como un cliente, sino como un amigo. Como una paleta, ven así, sudadita, pa' comete, como una papita. Pa' comete, como una papita. Pa' comete, como una papita. Pa' comete, como una papita.